Río frío Y el recuerdo de mi viejo aquí lo guardo conmigo Hoy me buscan los tapuaches Los mismos que se aburlaron cuando traigo a mis guaraches Fue cuidando las borregas donde comencé este viaje Sé que me marco en la vida, yo marqué bien mis tatuajes Y ya son los pasajes Por las malas soy demonios, por las buenas soy un ángel Con la fe pues tensa duda siempre he salido adelante La del güerito bastidas, esa pieza que no falte Haríelo que en paz descanse Y un requinto en tona triste, los versos del negociante Porque cuando los perros ladran, señal que vamos por un pa' delante pariente Y así suena Nico Norteño Cambiando con mis carenales En el Ontario taloneando la empresa de los metales De la noche a la mañana me ha cambiado el panorama Si se enredan mando hacerles de madera su pijama Y mi amor es para una dama Súper de los siete chinos El perro que me acompaña El domingo al Campo Santo Voy a desahogarme un rato con mi apague extraño tanto La vida me dio más brazos pero nunca raqueleño Y aquí les dejo un abrazo a mis hermanos Luis y Meño Pa' delante y sin sueño Para el éxito y el triunfo las casas yo las enseño Con la fe pues tensa duda siempre he salido adelante La del güerito bastidas, esa pieza que no falte Marielón que en paz descanse Y un requinto en donatriz Los versos del negociante